En tres minutos te voy a explicar qué es el SDI. Vamos a platicar acerca de este concepto, vamos a ver qué es un salario diario, cómo se realiza un cálculo de SDI, para qué sirve el factor de integración, y finalmente qué avisos hay que dar a links relacionados con el salario diario integrado. Comencemos. Las siglas SDI significan salario diario integrado, también conocido como salario diario. Es el promedio de cuánto gana diariamente un empleado. Para ello se consideran o se integran todas sus percepciones del año, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Se usa para el cálculo de impuestos al IMSS e Infonavit, por eso ellos le llaman salario base de cotización. El salario diario es la cantidad que se paga un empleado por un día trabajado, por ejemplo, 100 pesos al día, y su nómina es semanal, se le pagan 700 pesos, y su nómina es quincenal, 1,500. Pero, ¿cuánto gana en un año? Para calcularlo hay que considerar sus prestaciones mínimas de ley. Veamos de qué se trata. Un empleado con un año de antigüedad tiene derecho a gozar 6 días de vacaciones y recibir una prima vacacional del 25%, además de un pago de aguinaldo por 15 días de salario. Entonces, ¿cuánto gana en un año? Continuando con el empleado que gana 100 pesos diarios, para calcular sus ingresos anuales, tendríamos que multiplicar su sueldo ordinario por los 365 días del año, así como calcular su propia vacacional y su aguinaldo, dando un total de 38,150 pesos. Muy bien, ¿y de qué nos sirve calcular el total anual? El salario diario integrado se calcula tomando el total de ingresos anuales y lo divides entre 365 días, para calcular en promedio cuánto ganas por día. En nuestro ejemplo, quien gane 100 diarios tendrá un salario integrado de 104.52. Si otro empleado con los mismos 100 diarios recibiera más aguinaldo o más vacaciones, aumentaría su salario integrado. Ya calculamos el salario integrado de un solo empleado. ¿Y cómo lo calculo rápidamente para todos los demás? Para eso sirve el factor de integración. Si dividimos el salario integrado entre el diario, calculamos el factor de integración. En este caso nos da 1.0452. Este factor nos sirve para calcular el integrado de cualquier empleado que tenga las prestaciones mínimas de ley. Por ejemplo, si alguien gana 80 diarios, multiplicando por el factor 1.0452, llegamos a un integrado de 83.62 y listo. No te preocupes, existen tablas para obtener los factores de integración. Cuando contratas a un empleado, la empresa notifica el salario integrado al IMSS. También, cuando cambia el salario integrado, se debe avisar al IMSS dentro de los 5 días siguientes. El IMSS y el Infonavit usan el salario integrado para calcular los impuestos que pagan el empleado y la empresa. Para el IMSS existe un topo igual a 25 salarios mínimos del DF. Si requieres mayor información acerca del salario diario integrado, puedes consultar la página del IMSS, o bien, te esperamos en el canal de la nómina TUB y en la página de la nómina. Hasta la próxima.